Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partiré Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Tu nombre está gritando El tren está partiendo El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Me falta tú Me falta tú Me falta tu me ha Me falta yo te amo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú ¡Suscríbete al canal! Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar esos momentos que solíamos pasar, esos instantes que siempre recordarás. Te vas, muy buena suerte te deseo al partir, le pediré a Dios que te haga muy feliz, mas al final estoy seguro llorarás por mí. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí, sufrirás cuando intentes ser feliz, y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuánto se ha aprendido a amar, en la forma, en la forma como te he enseñado yo. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar, en la forma, en la forma, en la forma como te he enseñado yo. Llorarás, llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí, sufrirás cuando intentes ser feliz, y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuánto se ha aprendido a amar, en la forma como te he enseñado yo. 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 Y verás que no es tan fácilríe. ables saltou porался, Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, serás sin condición Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste, estuve llorando Esperando encontrar los motivos que te hicieron dejarme Vamos a platicar las cosas de los dos Que muy dentro de mí, no hay odio ni rencor Un poco quieres tú, y un poco quiero yo Para que nuestro ayer, no sea un triste recuerdo No hay odio ni rencor Quiero abrazarme contigo, perderme en el tiempo Que me lleves al mundo en que vives, cuando no me estás viendo Vamos a platicar las cosas de los dos No tiene caso ya callar nuestra verdad Si habremos de seguir, amor, te estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Venga amor, vamos a platicar Por favor Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca Ni distante Podemos ya vivir Podemos ya vivir Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos Eso éramos tú y yo Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni cerca Ni distante Podemos ya vivir Música Muchas veces te lo he dicho Te quiero mucho mi amor Pero en esta canción En esta canción va Toda la realidad De mis sentimientos por ti No me importa el mundo No me importa nada Cuando tú me miras Quisiera quedarme Quisiera quedarme Dormido en tus brazos Por toda la vida Sentir el temblor De tu corazón Hasta en mi agonía Hasta en mi agonía Y si algún día Y si algún día Tú dejaras de quererme Me mataría el dolor Pensando que tus ojos Ya no quieren verme Si es otro amor Que se interpone Entre los dos Te dejo mis canciones Y buscaré un lugar Donde mi juventud Comience Amarachita 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 mi juventud comience a marginar, ay si yo, no creas que es cobardía, yo no sé vivir sin ti, porque tu vida es mi vida, tu amor es mi amor, tu vida es mi vida. Hola mi amor. Hola. ¿Cómo tuvieron esas clases de hoy? Bastante bien, llega mucho tiempo esperándome. Un poco, pero te quiero mucho mi amor. Sí, pero por favor, apúrate que podemos vernos. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuevo? Es que no te das cuenta que cada día creceré más, y más, y mucho más, mi amor, por ti. El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión, hay luto en mi alma, le he visto como otro. El amor, llevaba sus libros, le hablaba al oído, palabras de amor, sintiendo en el pecho. El rencor y el celo, miraba a las chicas, saliendo de clase, y yo estaba ahí, quizás en aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar. Aquel dolor, aquel dolor, aquel dolor, dentro de mí, mi alma angustiada, lloraba en silencio, por tanta crueldad. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. ¿Ha muerto un amor? Yo sé que tu cariño ya no debe sufrir más Y que lo nuestro ya se debe terminar Yo lo comprendo mi amor, yo lo comprendo mi amor Tal vez tú y yo nunca debimos comenzar Sin darnos cuenta que podíamos amarnos Yo lo comprendo mi amor, yo lo comprendo mi amor Tal vez un día quieras volver A darme tu querer Y ese día mi amor, volveré a renacer Porque en ti conocí cosas que ninguna otra conseguí Qué lástima mi amor, ya no se puede seguir Yo lo comprendo mi amor Yo lo comprendo mi amor Yo lo comprendo mi amor Yo lo comprendo mi amor, yo lo comprendo mi amor Y ese día mi amor, volveré a renacer Porque en ti conocí cosas que ninguna otra conseguí Qué lástima mi amor, ya no se puede seguir Yo lo comprendo mi amor, yo lo comprendo mi amor 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 Quisiera estar contigo Cuando sientas nostalgia Cuando sientas que el mundo No es nada para ti Ser en ese momento Lo único en tu vida Lo único que tengas Para hacerte feliz Y pasarme los días Los meses y los años Toda la eternidad A tu lado mi vida Seré el cofre que guarde Tus momentos de amor Tus ratos de alegría Tus ratos de dolor Cerraré con mis besos Las lágrimas que ruedan Por tu cara bonita Y te haré sonreír Corraré de tu mente Las huellas de un pasado Te daré mi cariño Y te haré muy feliz Y pasarme los días Los meses Y los años Toda la eternidad A tu lado mi vida Seré el cofre que guarde Tus momentos de amor Tus ratos de amor Tus ratos de alegría Tus ratos de dolor Secaré con mis besos Las lágrimas que rueden Por tu cara bonita Y te haré sonreír Y te haré sonreír Borraré de tu mente Las huellas de un pasado Te daré mi cariño Y te haré muy feliz Yo sé Que cuando yo te miro Mis ojos Sienten un hastío Y dicen Lo que tú me has hecho Sufrir Pero sin desvelo Yo sé Que cuando tú no estás El sol Para mí no brilla La luna Yo la veo oscura Y vivo Solo en la locura Y borraré De mi mente Tu linda cara Y tu rostro Y tu sonrisa ardiente Yo olvidaré Y buscaré En este mundo Un nuevo amor Que me quiera Para sentirme feliz Amor Y borraré De mi mente Tu linda cara Y tu rostro Y tu sonrisa ardiente Yo olvidaré Yo olvidaré Y buscaré En este mundo Un nuevo amor Que me quiera Para sentirme feliz Con un amor Tierra y puro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tierra y puro Gracias por ver el video. 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 Es sentir esta emoción y vivir solo de ti. Y tener todo tu amor, ¡qué bonito! 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 Sé que por más vueltas y vueltas ves en el mismo lugar. Sé mi fin, es tu vida como el cuento aquel que por más buena que quieras ser. Siempre mala será. Tú me heriste con tu deseo, te olvidaste es que yo también tengo un corazón. Oye mi alma gemí, que no ves que sin ti, ya no puedo vivir. Ven, quiero sentirte otra vez. Y el hogar rodó el padecer que me dio tu dester. Me vienes, pero de nada te falo. Soy tuyo, porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes. Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Tú me tienes, pero de nada te vales. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes. Pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, 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 el mar lo alcanzará. Permíteme volarme con el cielo, que a mí te corresponde ser el mar. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, 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 el mar lo alcanzará. Permíteme volarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme volarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Permíteme volarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Pero el incapaz que sea el mar. Bien least ya tienes andere AM. Medieste ser el mar. Que a ti te confronte ser el mar. No te importe lo que te voy a llamar. Y que al invertir. Y que nunca me quisiste, en verdad. No te importa el dolor que vas tratando. Solo sabes que no me amas si te vas Y en mi diario entre lágrimas escribo Que te quiero y ya nunca volverás A la suerte tengo yo Los amores que he tenido me han robado el corazón Cuando quiero ser feliz me han quitado la ilusión Y en penumbra me dejaron sin saber La razón, mala suerte tengo yo Los amores que he tenido me han robado el corazón Cuando quiero conservar por mucho tiempo un amor No es posible, solitario siempre estoy Y en mi diario entre lágrimas escribo Que te quiero y ya nunca volverás A la suerte tengo yo Los amores que he tenido me han robado el corazón Cuando quiero ser feliz me han quitado la ilusión Y en penumbra me han quitado la ilusión La razón, mala suerte tengo yo Los amores que he tenido me han robado el corazón Cuando quiero conservar por mucho tiempo un amor No es posible, solitario siempre estoy La, 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 la Si alguna vez te sientes triste, piensa en mí Si tienes tiempo, ahora tras horas, piensa en mí Sé que tu risa se pone triste Si no estoy, no tengas prisa, en un momento piensa en mí Es mejor que ponerse a llorar y sufrir Lo mejor es ponerse a cantar y vivir Es mejor que ponerse a llorar y sufrir Lo mejor es ponerse a cantar y vivir Cuando no sientas mis emociones Piensa en mí Y en tus canciones, cuando me nombres, yo estaré Sé que tu risa se pone triste Si no estoy, no tengas prisa, en un momento piensa en mí Es mejor que ponerse a llorar y sufrir Lo mejor es ponerse a cantar y vivir Es mejor que ponerse a cantar y vivir Lo mejor es ponerse a cantar y vivir La 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 Hermosa y tu cara angélica, tu figura tan esbelta y tus labios de coral. Son tus dones tan preciosos que me hacen suspirar, tu cabellera sedosa que se agita como el mar. Lo que Dios puso en ti, cual es cultor más fino, todo tu ser contempló, que ilumine tu camino. No es tan fácil olvidar verte y después hablarte. Eres cual reina idolaterrada, naciste a adorarte. Lo que Dios puso en ti, cual es cultor más fino, todo tu ser contempló, que ilumine tu camino. No es tan fácil olvidar verte y después hablarte. Eres cual reina idolaterrada, naciste para adorarte. Ha salido el sol, un nuevo día despertó. Canta la mañana, su plegaria de esplendor, que triste que no estés conmigo. Que triste no mirar, sus sueños salgo a caminar, su recuerdo es cego en mí. Se fue que al regresar, todo me hablará de ti. Ni mi desesperar tu vida, ni sola he de llorar por ti. Y porque cuando estemos juntos, bajo un mismo cielo, ya no habrá motivos que puedan separarnos. Porque cuando estemos juntos, somos tantos para amarnos, vivir orgullosa, a compartir tu mundo. Ni mi desesperada, no habrá motivos que puedan separarnos. Salgo a caminar, sus recuerdos llevo en mí. Se fue que al regresar, todo me hablará de ti. Mi vida es de esperar tu vida, y sola he de llorar por ti. Y porque cuando estemos juntos, bajo un mismo cielo, ya no habrá motivos que puedan separarnos. Porque cuando estemos juntos, bajo un mismo cielo, ya no habrá motivos que puedan separarnos. Porque cuando estemos juntos, bajo un mismo cielo, ya no habrá motivos que puedan separarnos. Cuando estemos juntos, bajo un mismo cielo, ya no habrá motivos que puedan separarnos. Cuando estemos juntos, bajo un mismo cielo, ya no habrá motivos que puedan separarnos. No vayas a decir que nunca yo, a ti te quise, y que el amor que te ofrecí, me lo pediste. Y que sin darte cuenta tú, a mí volviste, y ahora lloras de alegría, este amor. Estamos juntos como ayer, amada mía. No lloras de alegría, amada mía. Y nunca más vas a sentir las noches frías, porque tendrás aquí el calor de mis caricias, y para siempre vivirás sin agonía. No llores más, ven por favor, que con tu aliento, siento el calor. Abrázame, fuerte mi amor, y hagamos juntos alegría este dolor. Estamos juntos como ayer, amada mía. Y nunca más vas a sentir las noches frías, porque tendrás siempre el calor de mis caricias, y para siempre vivirás sin agonía. No llores más, ven por favor, que con tu aliento, siento el calor. Abrázame, fuerte mi amor, y hagamos juntos alegría este dolor. Abrázame, fuerte mi amor, y hagamos juntos alegría este dolor. Abrázame, fuerte mi amor, y hagamos juntos alegría este dolor. Abrázame, fuerte mi amor, y hagamos juntos alegría este dolor. Abrázame, fuerte mi amor, y hagamos juntos alegría este dolor. Abrázame, fuerte mi amor, y hagamos juntos alegría este dolor. Abrázame, fuerte mi amor, y hagamos juntos alegría este dolor. Abrázame, fuerte mi amor, y hagamos juntos alegría este dolor. Abrázame, fuerte mi amor, y hagamos juntos alegría este dolor.